El ingeniero Esmila Rodríguez es el candidato oficial a la Alcaldía del Cantón Zamora por el movimiento Alianza País Lista 35. La decisión fue anunciada en forma oficial en la tercera convención nacional realizada en la ciudad de Cuenca el reciente fin de semana. Justamente adelante un proceso de la revolución zamorana, la revolución ciudadana de todo el país, junto al presidente de la República, el economista Rafael Correa, junto a Jorge Glass como vicepresidente de la República y a todo el equipo de gobierno. Realmente este día 16 de noviembre en la ciudad de Cuenca fue lanzada nuestra candidatura a nivel de todo el Buró Nacional, a nivel de toda la participación de la militancia total del país. Los nombres de Esmila Rodríguez como candidato a la Alcaldía de Zamora para las elecciones 2014, febrero 23, como también del compañero Eduardo Calvas a la candidatura de Prefectura a la provincia de Zamora, Chinchip. Rodríguez dijo que va a reafirmar el compromiso por la revolución ciudadana. Esta transformación debe continuar priorizando la atención a sectores que más los necesiten. Entonces lo que queremos manifestar es que dentro de nuestro plan de trabajo se establece la continuidad de esta gran obra que hemos impulsado. Hemos puesto nuestros ojos en el tema de la educación. Vamos a continuar con el tema de educación, con las unidades del milenio, con la entrega de los terrenos correspondientes para las diferentes obras de gobierno. Vamos a impulsar los temas de continuar a nivel de una política municipal, en los temas del apoyo a la educación como una base fundamental para el desarrollo cantonal. Vamos a continuar con el apoyo de lo que corresponde a los planes maestros de agua potable para nuestra ciudad, para nuestro cantón, para el tema de alcantarillados sanitarios y pluviales. El alcalde de Zamora agradeció a las múltiples muestras de respaldo recibidas por parte de los moradores de barrios y comunidades urbanas y rurales del cantón Zamora. Junto a nuestro nuevo prefecto, como es Eduardo Calvas, para poder articular con toda la militancia, con todas las autoridades, queremos autoridades que estén afín con el desarrollo, que estén junto al gobierno nacional, que exhorten, que buscan, que exijan todo lo que corresponde a los diferentes proyectos y más no se nieguen, que más no estén justamente en rechazo, más no que se pierda justamente todo lo que puede llegar a la provincia. Entonces ello es lo que buscamos, desarrollo, engrandecimiento, lo que corresponde a la participación de tener días mejores para ese buen vivir que merece la provincia de Zamora, Chinchipe y de manera especial aquí en el cantón Zamora. Para el informativo Visión, reportó Miguel Ángel Gawana.